Bienvenidos, me da mucho gusto saludarlos. A pesar que las cifras del INEGI indican una disminución en las denuncias por robo a casa habitación, habitantes de diversas colonias de Pachuca aseguran que si no denuncian es porque las autoridades no hacen nada al respecto y han preferido reforzar las medidas de seguridad. Enfatizan que no hay interés por denunciar, pero los robos no paran. En Parque de Poblamiento la preocupación de los colonos va en aumento ante la falta de atención para darle solución a la amenaza que representa para la seguridad la proliferación de lotes baldíos en la zona, que para los delincuentes son el espacio ideal para esconderse o drogarse. Habitantes del municipio de La Misión le exigen a la alcaldesa Isabel Ceballos García deje de evadir su responsabilidad para atender las necesidades de los campesinos de varias comunidades y señalan pretexta a cualquier cosa para no cumplir con la solución a la falta de obras como agua potable, drenaje, caminos, atención médica y otros. Con una inversión superior a los 50 mil pesos se entregó equipo inmobiliario al Hospital General de Actopan, luego de que la semana pasada trabajadores de la institución le hicieran la petición a la Secretaría de Salud. Este esfuerzo se realiza para brindar mejor atención médica a los usuarios. De acuerdo a especialistas médicos, las presiones escolares, así como no obtener resultados favorables y aceptación entre los compañeros, puede provocar depresión desde la niñez. El no enseñar a manejar la frustración puede ocasionar problemas emocionales severos, principalmente entre los 5 y 18 años de edad. En México afecta a casi 3% de esta población y hasta el 30% de los alumnos presentan cuadros depresivos, 10% más que en años anteriores. Agradezco su compañía y los invito a mantenerse informados a través de elvistobueno.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!